En vida es manifestación de, significa que lo que me ha manifestado a mí, a vosotros, ha manifestado antes y manifestará después. Por lo tanto hay una permanencia. ¿Permanencia de qué? ¿De la conciencia individual y local o del espíritu? Por tanto, cuando algo queda en el archivo, que serían igual a los archivos acásicos, es lo mismo. Lo que pasa es que las filosofías dicen, sí, es que en los archivos acásicos está todo. Hombre, nada más faltaría si yo estoy diciendo que están todos los recuerdos. Por lo tanto, se cumplen una serie de requisitos de igualdad, cuando se habla en unas palabras o en otras. Pero vamos a un punto que es el retorno. Resulta que, antes se ha dicho, pero se ha dicho un momento, que parecía que había un destino. ¿De acuerdo? Existe un destino. Estoy seguro que no habrá nadie aquí en la sala que diga que no. Pero yo le voy a preguntar algo sobre este destino. ¿Es el destino el futuro? Y entonces tenemos que decir no. ¿Qué significa esta sí y este no? Si yo lo concibo desde el momento en que nazco hasta el momento en que muero, esto es el destino. Este destino resulta que está mezclado con mi biología. De la misma forma que el de vosotros está mezclado con vuestra biología. Por lo tanto, me tengo que ir a la biología para poder indicar bien si ha habido manifestación. Entonces, ¿por qué necesito biología? Porque la biología resulta que es un componente femenino y un componente masculino. Esto lo sabéis. Y resulta que esto automáticamente se empieza a dividir en células. Esto también lo sabéis, ¿verdad? Pero hay, en ese momento de la división celular, hay una primera fase en la que hay una especie de para, a ver qué pasa. Este para, a ver qué pasa, significa que a partir de aquí empieza la multiplicación a lo bestia de las células para formar un cuerpo. Y cada célula sabe lo que tiene que hacer. No os podéis preguntar, en este pequeño lapsus, en que aquí entra la sensación de la conciencia individual y local. Inmediatamente la pregunta es, cuidado, aquí hay un error. Porque, claro, escucha, tú has dicho que las conciencias individuales y locales estaban en una célula. Bien. Y he dicho que había aquí una información y que la información estaba ligada a la conciencia. O sea, dicho de otra manera, la conciencia observa lo que quiere manifestar. Significa esto, que este pequeño componente femenino y este pequeño componente masculino, no son células. Verdaderamente la femenina no es una célula, ¿de acuerdo? Pero es un componente por la cual hay elementos de moléculas y elementos básicos. Por lo tanto, estos elementos básicos son iguales de los que hay en el universo. Cuando escucháis, no, no, es que el ser humano es polvo de una estrella que explotó. Y tanto, no más faltaría. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquel polvo, aquellas partículas, aquellas moléculas, ya están en los dos componentes. Por lo tanto, no perdemos esa sensación de conciencia individual y local, porque aquí hay una conciencia individual y local que pertenece a nuestra madre, pero resulta que aquí se produce la primera división, que si mal no recuerdo son ocho células que se forman. Y aquí indicaríamos, a ver, ¿por dónde nos decidimos? ¿Somos como papá o somos como mamá? Y la respuesta es no, eres una individualidad. Por lo tanto, sentido para decir que en este paro de aquí entra la conciencia individual y local. Y ahora recordaréis en astrología que se dice, no, es cuando nace que nos influencian los astros. Bueno, quien quiera pensar así, adelante. Yo pienso, bajo el punto de vista, que toda influencia se produce en esa primera división celular. Bien. Pero, perdón, una cosa. ¿Es la conciencia que se une ahí, hace forma ahí, viene de otras vidas, otras memorias acumuladas? Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Porque fíjate que lo he dicho, pero claro, las palabras a veces traicionan y se prestan de otra manera. Supongamos que tenemos una línea que no tiene ni inicio ni tiene final. Y esta línea viaja lo que, podríamos decirlo así, la conciencia unitaria y total. Pero claro, es que inmediatamente he dicho que esa conciencia unitaria y total, pues, su primera manifestación, y fijaros que vuelvo a decir manifestación, serían las conciencias individuales y locales. Si esto es permanente, antes de este proceso, ya existían. Si existían, podía haber manifestado cualquier otro ser viviente. Fijaros que los budistas indican, no, no, es que a lo mejor tú vienes de una planta o de un árbol, de un animal, y puedes volver a ello. Sería una forma de reencarnación, pero como yo no coloco el proceso de reencarnación como tal, sino que coloco que la conciencia individual y local ha podido manifestar y manifestará otros seres vivientes, ningún problema. ¿Por qué? Porque no se relaciona. Todo y con eso, la pregunta tuya es, ¿cómo es que hay unos recuerdos? Evidentemente. ¿No decíamos que con la conciencia local e individual viajaba al presente permanente de una vida pasada única? Pues, de la misma forma que tenemos este presente permanente único, podemos tener otros, otros y otros. Cuando tú recibes esa conciencia individual y local, ¿recibes recuerdos? No, no, no los recibes. Es la conciencia, y ahí fíjate bien donde podemos llegar a intuir, es la conciencia individual y local que recogerán este o este. Son diferentes, son diferentes, son diferentes, son diferentes, son diferentes estados de conciencia de unos seres que han vivido, mayormente serán afines a lo que tú serás, afines. Y entonces entra una sensación muy curiosa, que está ligada a la reencarnación. La persona, cuando nace, no tiene ningún proceso comparativo. Un bebé no puede comparar nada que no sea un recuerdo ancestral. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque es una individualidad. Ahora bien, en el mismo momento que puede adquirir este recuerdo, ¿cómo lo interpreta? Como una lectura. Significa que le queda este recuerdo, ¿en dónde? En su inconsciente. ¿Cuándo? Cuando ya es el cuerpo formado. Por lo tanto, aquí, cuando entra la conciencia individual y local, lleva el recuerdo. Pero no es ninguna reencarnación. Lleva el recuerdo. Cuando estas divisiones por las cuales habrá un cerebro, que son unas células, que deciden, por sí, ser neuronas, y aquel ser que se está generando dentro de la madre, empieza a tener ese carácter de conciencia, fijaros bien, que hoy en día que se pueden hacer las ecografías con tres dimensiones, están percibiendo que aquel ser dentro del viento de la madre tiene emociones. La pregunta es, ¿de quién? Y mayormente todo el mundo dice, no, de la madre. Hombre, sí, pero no todas. Tiene sus propias emociones. Y evidentemente, claro que hay muchas mujeres, yo no me voy a meter con las mujeres, pero evidentemente habéis tenido uno, dos, los que sean, y cada hijo es diferente, y cada hijo os ha podido repercutir en sensaciones que el anterior no las pasasteis como lo estáis pasando en aquel momento. Significa esto, que por mucho que penséis vosotros, lo que lleváis en el vientre es una individualidad. ¿Que está ligada? Sí. ¿Que será individualidad total cuando nazca? Sí. Pero tiene un proceso, y este proceso es biológico, pero también es espiritual. Entendido así, fijaros que yo os he dicho que no tenía nada para comparar el bebito, o digámoslo así, el ser que está dentro de la madre. Pero sí tiene algo que comparar, que es la lectura esta. ¿No la entenderá? Por supuesto que no la entiende. Pero de momento, en sus reacciones emocionales, puede tener comparaciones. Porque el ser humano, como todo ser viviente, a través de su cerebro, compara. Y fijaros que si en un momento, estáis comparando inmediatamente y a cada segundo lo que yo digo. Y si resulta que está ligado con vuestro pensamiento, pues lo que yo digo es bueno. Pero si resulta que no está ligado con vuestro pensamiento, apenas. ¿Vale? Bueno, ¿está contestada la pregunta? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues casi casi que habríamos llegado al final. Dejamos un poquito de más preguntas y a ver si me he dejado algo. ¿Eh? Me parece que no. ¿Algo sobre el destino y el futuro? Bien, lo voy a acabar de decir. Si he dicho que el destino era lo que está entre las dos singularidades, nacer y morir, el futuro, sí que se puede llegar a modificar. No a la totalidad, pero sí parcialmente. Y esto es muy curioso. Y esto es muy curioso. Y os lo explicaré rápidamente. Tenemos aquí nosotros. Evidentemente, una pareja. Evidentemente, una familia. Y ponemos dos hijos, para ser concisos. Vamos a ver. Si este personaje de aquí tiene un destino, este destino está ligado con todo esto. Evidentemente, con su trabajo, evidentemente con sus excursiones, lo que sea. Un destino. Significa que aquí en esta excursión se rompe la pierna. Tiene un accidente. ¿Tenía que tener el accidente? Yo os digo, no este accidente. Sino que tenía que tener algo, fijaroslo bien, ¿eh? Algo, por lo cual, todas las personas que están a su alrededor, participarán de esta rotura de pierna. Entonces, no importa que sea una rotura de pierna, o caída por una escalera y no se rompa nada, o que resulta que al salir de casa, pues le cae un tiesto y le cae en el hombro y se lo desloca. O sea, algo, 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 tendrá que pasar aquí para que influencie a estas personas. Cuando lo observéis de esta manera, comprenderéis lo que es destino y lo que es futuro. Porque el futuro interviene que, a través de lo que haya pasado aquí, la persona podrá actuar de una forma, recibir de los demás lo que sea y calibrarlo para su elevación en virtudes. No por tener una pierna rota, pues vaya a tratar a todos los que están a su lado, pues bueno, de bonitos para abajo. Bien. Ahora sí que acabo. Ya está. Ya he acabado. Por lo tanto, ¿qué pregunta hay para que pueda aclarar algún punto más? ¿Y ese destino se puede modificar? A ver, el destino se modifica a través de lo que sucede. Yo he venido con bicicleta. Vale. Si cuando me marcha, resulta que al cruzar la calle Valmes y en un autobús de aquellos se le rocen los frenos y yo digo, ostras, qué grande que es y me la pega, ¿eh? Pues yo daré tres tubos, la bicicleta irá por un lado y yo por otro. Pero no es mi momento de morir. Por lo tanto, me romperá todos los huesos, pero yo sobreviviré. Y esto es lo que se comprende a través de lo que pueda pasar en el destino, que es muy importante. Porque el destino no te marca exactamente lo que te sucederá. Si no, fijaros una cosa. A veces vamos a alguien que sabe tirar las cartas del tarot o sabe astrología y explica lo que nos puede pasar. He que siempre lo dejará digámoslo así abierto. Nunca concretará. Porque la persona que concreto se está engañando. Ahora, a mí más me vale que me diga cuidado que estás en un proceso por el cual ves esta carta o ves esta sensación astrológica puede influenciar. Entonces, yo iré con atención precavido. Al ir precavido significa que me pasará lo que me tenía que pasar. Pero, al estar atento, no me perjudicará como me tendría que haber perjudicado si no estoy atento. Y, evidentemente, la actitud podrá ser diferente. Esta sería la diferencia entre destino y futuro. antes de haber dicho que nosotros somos un presente permanente por lo cual quiere decir que nuestro futuro también forma parte de este presente. Nuestro destino forma parte de este presente. Si nosotros en este presente actuamos de una manera o actuamos de otra, ese destino o ese futuro cambiará. Sí, claro. Pero no cambiará el destino. Os voy a poner un ejemplo un poco digámoslo así de 3x4. Si yo coloco el teléfono aquí, aquí es estable. Pero resulta que yo lo voy colocando aquí y aquí cae. Bien, si yo considero que esto es un destino, la pregunta es ¿importa quién empuje el teléfono? ¿Qué es el futuro? No importa. Dicho de esta forma, podréis observar e intuir que todas las actuaciones vuestras están regidas por vuestro destino porque tenéis una familia, tenéis algo que os rodea, tanto sean pues hijos como sean parientes, como sea trabajo, que os influencia. Pero es vuestro destino. Ahora bien, si ese destino resulta que decís voy a cambiar de trabajo porque no estoy a gusto con él y rompéis el destino esto hace mucho tiempo que lo pude comprobar porque ya me lo habían explicado así. Resulta que efectuáis una salida pero después viene una entrada y volvéis al mismo lugar. significa esto que el tiempo que habéis estado es que no cuenta si cuenta algo ha pasado aquí pero para el destino es lo mismo habéis hecho un lapso claro es difícil de poder entender esto cuando vosotros cualquiera incluso yo pueda tener la percepción de que no es que yo puedo ganar o yo puedo obtener ahí está la equivocación no hay que pensar bajo este punto de vista hay que pensar e intuir si aquello que tú consideras tu futuro podrá ser lo suficientemente rentable para ejecutarlo dentro de tu destino y entonces claro no hace falta que produzcas la salida para volver al lugar de donde habías partido es no para entenderlo y perdonaréis la expresión esta no para entenderlo en unas horitas sino para reflexionarlo y colocar circunstancias de cada una de vuestras vidas y evidentemente pensar en ello ¿qué hubiera pasado si yo en vez de aquel día que fui por esta calle y conocí a una persona que es mi pareja ahora que hubiera ido por otra calle y esto es tan sumamente sofisticado pensarlo porque comprenderéis que el haber conocido a este personaje significa que no habéis alterado el destino sino que habéis cumplido con vuestro destino porque de este personaje han salido unos hijos o han salido unas actitudes o ha habido un eso o un lo otro esto es destino ahora bien entonces vosotros podréis decir bueno pero es lo mismo que futuro pues no porque el futuro se construye en cada presente no significa que no exista cuando nosotros decimos es que existe el futuro es porque hay una cantidad de posibilidades si tú escoges una es tu posibilidad para que después escojas otra y así sucesivamente pero esto es futuro entonces claro la diferenciación de destino y futuro es tan sumamente delicada que cada cual la tiene que preguntársela a sí mismo pero sobre todo esto ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho aquel paso? y entonces os daréis cuenta de que el destino estaba marcado pero el futuro lo marcasteis esta es la diferencia condenado por desconfiado bueno sí y no ¿por qué? es que no es que el cablerón de la vaca cuando escribió esta sátira lo que pasa es que es al revés que el malo se hace bueno al final y se salva dijéramos según el cano peatórico y el mira y el bueno que dice para acabar igual que este que era un capitán de una banda de ladrones y de asesinos dice para acabar igual que este ya no me porto bien pues aquel como a última obra no se arrepiente se condena y el título de la obra es condenado por desconfiado el tema de la predestinación pero a ver podrías llegar a intuir que de una cosa futura fíjate bien lo que voy a decir ahora de una cosa futura tuvieras el castigo en el presente no más bien de mi tendencia esto es muy fuerte es una paradoja es una paradoja pero resulta que si conciencia individual y local puede viajar puede saber y te está informando entre comillas y tú sabes que vas a hacer algo tú lo haces ¿por qué? porque se te conduce a si se te conduce a no es tan libre albedrío para decir no por aquí no porque entonces estamos predestinados y si estamos predestinados ¿por qué no concebirlo desde este punto de vista? o sea podemos actuar sobre nuestro futuro pero no sobre nuestro destino ahí está ahí está el destino no lo podrás cambiar pero sí puedes cambiar tu actitud y entonces comprendes incluso pues cogiendo la historia ¿verdad? pues bueno la frase esta o incluso pues gente que en un momento era pirata y la corona inglesa pues le dijo escucha en vez de ser pirata ¿por qué no eres pirata a mi favor? un corsario un corsario y por eso Barcelona y ya aquí está mira vale pues lo dejamos aquí 31 de marzo 31 de marzo hablaremos también hablaremos también de de un tema pero visto desde esa conciencia que les llevó a ser pues unitarios fijaros bien unitarios y sin rechistar o sea o sea a sacrificarse por la causa un cristianismo por otro muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 Gracias.